El artefacto explosivo que ETA colocó en el repetidor del monte Izarrayt, en la localidad guipuzcoana de Azpeitía, estaba compuesto por tres kilos de amonal, tal y como ha informado el Departamento Vasco de Interior. La deflagración, que solo ha causado daños a la puerta de acceso, estaba programada para que explotara a una hora determinada, según una llamada de una persona que decía hablar en nombre de la banda terrorista. El aviso lo recibió la Día de Guipuzcoa en torno a las 11 de la mañana. En menos de diez días, ETA ha llevado a cabo dos atentados que no han provocado muertos, pero sí daños materiales. El pasado 21 de marzo, un coche bomba estalló junto al cuartel de la Guardia Civil de Calahorra, afectando sobre todo a viviendas particulares. Arcaid Goicoechea y Hurdi Martiteji, pertenecientes al Comando Vizcaya, han sido identificados por las fuerzas de seguridad como los autores de varios atentados tras la tregua. Goicoechea fue identificado como el autor del aviso del atentado de Calahorra, mientras que Martiteji fue quien aparcó el coche bomba.